Hola mi amigo, hola mi amiga, bienvenido y bienvenida al canal Vox Luterana. Yo soy el pastor Miguel Torneire en este espacio. Las buenas noticias acerca de la salvación por la fe en Cristo Jesús y acerca de la iglesia luterana serán proclamadas para ti. Basado en este libro, El Calendario Cristiano, escrito por Fernando Delgadillo López y publicado por el editorial Concordia, en la descripción del video encontrarán el enlace caso quiera adquirir una copia. Hablaré de los leccionarios, su definición, historia y utilidad, así como dónde podrán encontrarlos. Por lo tanto, quédense conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir. Todo pastor es libre de toda ley que le exige usar un texto o seguir una secuencia de textos. Pero en su libertad debe cumplir la responsabilidad de enseñar y predicar a la congregación. Y eso implica el uso de textos bíblicos. Es aquí donde resultan útiles los leccionarios. Asociado al año eclesiástico, yo hablé sobre eso en este video, hay un sistema de lecturas seleccionadas para cada domingo y cada una de las festividades mayores, con pasajes referentes al tema de la estación. Estas colecciones de lecturas se llaman leccionarios. Todo sistema de lecturas diarias o dominicales tomadas de las escrituras se llama leccionario. Las lecturas del leccionario dominical no incluyen la totalidad de la Biblia. Son una selección de textos que corresponden a los diversos temas de las estaciones del año eclesiástico. Los judíos desarrollaron un sistema de lecturas que estaba en uso en los días del ministerio del Salvador Jesús en el mundo. De ello, hay evidencia bíblica. Por ejemplo, en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 20, encontramos Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer las escrituras. Se le dio el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el texto que dice, Enrolló luego el libro, se lo dio al asistente, y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban fijamente. Actualmente, en la Biblia hebrea, se siguen indicando el comienzo y el fin de esas lecturas. La práctica de asignar lecturas de los evangelios y de las epístolas para los domingos, fiestas y días de los santos comenzó en la época de Jerónimo, el año 400 d.C. Los comnes y erónimo, un tipo de leccionario o leccionario, probablemente fueron la base del ordo romano, selecciones usadas por Gregorio el Grande, años 540 al 604 d.C. La serie con modificaciones fue de uso general en la iglesia occidental en la época de Carlo Magno. Este pidió a Pablo, el diácono, preparar un libro de homilías entre 785 y 790 d.C., basado en la serie romana. Con modificaciones, estos evangelios y epístolas se usaron en la Edad Media. Fueron aceptados por Lutero con ajustes. Lutero conocía las imperfecciones del sistema, pero usó esas lecturas como textos para un libro de sermones ejemplares para los predicadores. Una desventaja de esa serie antigua es que incluyen pocas lecturas del Antiguo Testamento. Y cuando las incluye, reemplazan las lecturas de las epístolas. No hay una serie sistemática de lecturas del Antiguo Testamento y se pierde la continuidad en las selecciones de las epístolas al reemplazarlas por las del Antiguo Testamento. Después de la Reforma, se desarrollaron series de selecciones de los evangelios y de las epístolas relacionadas con el leccionario antiguo. Las más modernas incluyen selecciones del Antiguo Testamento. Estas series, aunque tienen referencia al año eclesiástico, no siempre concuerdan en cada punto con los énfasis hechos en varios domingos del leccionario tradicional. Los leccionarios actuales son variaciones del sistema histórico, pero con diferencias importantes. El sistema histórico tenía una lectura de los evangelios y una lectura de las epístolas para cada día del año. Pero no tenía una secuencia óptima para la predicación dominical, porque algunas de las lecturas más importantes tenían que aparecer en otros días de la semana. Otra diferencia está en que en el sistema histórico no había una serie estructurada de lecturas del Antiguo Testamento. Estas fueron agregadas mucho más tarde, en el siglo XX. Mas recientemente se diseñó un sistema que consiste en tres ciclos anuales de lecturas que incluyen para cada domingo una lectura del Antiguo Testamento, una lectura de los evangelios y una lectura de las epístolas. La mayor parte de las iglesias cristianas litúrgicas actuales utilizan alguna versión del sistema de tres leccionarios, denominados serie trienal A, B y C, que se alternan en ciclos de tres años y coinciden en las generalidades en la elección de los textos. Los leccionarios que utilizan la tradición de fe luterana de la que vengo son los que encontramos en los himnarios luteranos disponibles. Estos leccionarios son los de la serie trienal A, B y C en los casos del culto cristiano y del cantar al Señor y en el caso del nuevo himnario luterano, la serie trienal y el leccionario histórico. Estos leccionarios contienen para cada domingo una lectura del Antiguo Testamento, excepto de Pascua en algunos casos, cuando se reemplazan por lecturas del Libro de los Hechos, una lectura de los evangelios, una lectura de las epístolas y un salvo. En el leccionario de la serie de tres años, la serie A toma la mayoría de sus lecciones de San Mateo. En la serie B, las toma de San Marcos. La serie C, de San Lucas. El Evangelio de San Juan proporciona textos importantes para las tres series. Así, la congregación llegará a conocer bien un evangelio a través de un año. Para ciertas fiestas, como la Navidad, para la cual Lucas provee la historia más apropiada, se utiliza el mismo texto en más de una serie. Los leccionarios le proporcionan al predicador y a los fieles un repertorio de lecturas que incluyen gran parte de los evangelios y de otros libros del Antiguo y del Nuevo Testamento de manera sistemática e intencionada y constituyen, por eso, una herramienta muy útil en la predicación, la enseñanza y el estudio de la Palabra de Dios. El uso del mismo leccionario en todas las congregaciones de una iglesia luterana convenientemente divulgado permite que todos los miembros conozcan con anticipación los textos que se utilizarán en cada servicio dominical y puedan seguir la secuencia, aunque asistan en alguna ocasión a una congregación luterana distinta de la propia. Eso fomenta también el sentimiento de unidad y compañerismo. Además, los leccionarios son una guía para ministros, predicadores, catequistas, miembros de la iglesia, músicos y maestros de escuela dominical porque les muestran los textos que han de ser utilizados en un determinado domingo. Son guía y recurso para los líderes de diferentes congregaciones luteranas que desean trabajar y orar juntos. Son un recurso para los que producen ayudas para predicaciones, comentarios, planes de estudio para escuelas dominicales y otros materiales devocionales. Ayudan al propósito de leer, estudiar y orar con la Biblia en consonancia con la oración y la predicación de la iglesia. Los leccionarios son útiles. Se usan con libertad porque ofrecen un repertorio variado y rico de las Escrituras. Pero nadie está atado a ellos. Hay libertad de dejarlos de lado cuando una ocasión especial o las necesidades de la congregación piden algo más específico. ¿Le gustó del video? Entonces, deja un le gusta. Suscríbete al canal clicando en el botón rojo. Comparte este video en sus redes sociales y deja un comentario. Muchas gracias y hasta el próximo video. Chao. ¡Gracias! Chao. Chao. Gracias.